la televisión sufre una nueva pérdida una de sus primeras actrices nancy gonzález ha fallecido a los 71 años y por el momento se desconocen las causas era su compañera y también intérprete amanda gutiérrez quien se hacía eco de la triste noticia a través de sus redes sociales la mente informarles el fallecimiento de nancy gonzález actriz con quien tuve la oportunidad de compartir en novelas a quien le tuve cariño y fue querida en el medio dios la tenga en su gloria escribió la artista venezolana protagonista de grandes títulos como la dueña o inés duarte secretaria junto a víctor cámara por su parte el periodista luis olavarrieta también confirmó la noticia por medio de un escrito en su cuenta de x me toca informar sobre el fallecimiento de la actriz venezolana nancy gonzález pido una oración por ella pasa su alma añadió nancy fue una de las estrellas de la fábrica de telenovelas radio caracas televisión durante sus épocas doradas de los 70 y 80 entre sus trabajos más conocidos por el público están las novelas sacrificio de mujer la sultana el mundo de berta y luisana mía entre otras muchas